De forma simultánea a los eventos de Arkham City, Catwoman tenía su propia guerra contra dos caras y, de forma posterior a los eventos de Arkham City, Harley Quinn secuestra a Batman y Robin le rescata. Pero, un año después de los eventos de Arkham City, el espantapájaro se amenaza con envenenar toda la ciudad de Gotham. La ciudad es evacuada y Batman debe detenerlo, pero en su Batcueva tiene personas recluidas, las cuales fueron infectadas con la sangre que el propio Joker envió a los hospitales antes de morir. No solo eso, sino que encima Batman, tras haber sufrido la transfusión de sangre durante los eventos de Arkham City de la sangre del Joker, tiene alucinaciones con él. Y en su camino por encontrar al espantapájaro se encuentra con el Arkham Knight, un villano que lo sabe absolutamente todo sobre Batman. Arkham Knight y el espantapájaro consiguen un dispositivo llamado el Agua Acero, con el cual dispersan la toxina del miedo por toda la ciudad rápidamente. Y, antes de que se me olvide, durante este juego podremos enfrentarnos a muchos villanos como Volviendo al tema, Batman acude frente a Hiedra Venenosa porque es inmune a la toxina. Hiedra crea una planta gigantesca con la que cura a toda la ciudad de la toxina del miedo, y tras esto muere. El Arkham Knight secuestra a Gordon y Batman acude a su rescate, y aquí se revela que el Arkham Knight es, en realidad, Jason Todd. Un Robin que murió a manos del Joker y este ahora odia a Batman por dejarle morir. Y, tras un combate contra Jason Todd, este deja de ser el Arkham Knight para ser Red Hood. Batman rescata a Gordon, pero este le traiciona, dado que el espantapájaros había secuestrado a su hija, Barbara Gordon. El espantapájaros lleva a Batman al asilo de Arkham para envenenarlo y quitarle la máscara en una retransmisión que estaba viendo toda la ciudad. Desvelando así, ante el mundo entero, su identidad secreta como Bruce Wayne. Mientras tanto, en la mente de Batman hay una batalla bastante creepy entre la voluntad de Bruce Wayne y la versión del Joker que, potenciado con la toxina del miedo, intenta hacerse con el control de la mente de Batman. Batman vence al Joker, despierta y Jason Todd le ayuda a escapar. Batman vence al espantapájaros, pero como todo el mundo ha descubierto su identidad secreta como Bruce Wayne, este empieza el protocolo caída del murciélago, el cual consiste en explotar su casa ante los ojos de todo el mundo. De esta forma, la gente cree que Batman y Bruce Wayne han muerto, pero en ningún momento de la aventura se garantiza que Batman estuviera o no dentro de la mansión.